Música Menos mal que a ti no te gusta De Franklin, de Shogin Porque así, así, así tiene caso Contigo hasta siete veces Porque quiere decir que las lanzas que tentamos Van a salir inteligentes Porque quiere decir que usted me quiere precisamente Precisamente Menos mal que a ti no te gusta Ni el fracón, ni el chocón Música Menos mal que tú no tienes negocios con extractivistas Porque así, así, así si me como contigo en los caramelos Porque quiere decir que las ganancias que tengamos van a salir honradamente Porque quiere decir que usted me quiere humildemente, humildemente Menos mal que a ti no te gusta Ni el fracón, ni el chocón Música 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 Música